hola te saluda luis enrique y en este vídeo vamos a estar hablando sobre las mejores apps para jugar ajedrez seguimos en este vamos a hablar de analiz dis es una primero que nada nos vamos al play store hacemos clic y nos vamos al play store la buscamos aquí se llama análisis análisis dis dejar el nombre la descripción para que lo vayan a buscar directamente como ven yo la tengo instalada si no ahora les aparecería la sería este que tiene ceros y unos y aquí está esta sería que yo le voy a dar a abrir que yo la tengo instalada y ahora verían cuando entra en la app la primera vez el primero que nada damos clic en los tres puntitos estos de aquí a la derecha y vamos a configuración y aquí configuramos un poco la app como queremos si queremos un tema oscuro un tema claro en este caso con el tema claro yo personalmente me gusta más el tema oscuro o sea que pongo tema oscuro después tenemos bueno configuración si queremos bueno aquí replicar movimientos opciones de anotación o sea para esto debe ser si quieres figuritas y como te salga volumen y esto bueno aquí la con cada cual lo configura a su manera pero la configuración que es muy sencillita voy a dar atrás después tenemos la primera ventana con los tres como son como tres peones uno encima de otro que en este caso es si tienes alguna partida guardada te aparecería aquí en este caso yo no tengo ninguna partida guardada normalmente las miro y después las borro y aquí el key de la cuestión y luego donde mejor es esta aplicación es los nueve cuadraditos estos pequeños que hay aquí aquí tenemos la opción que esto es lo que más se trabaja de nuevo tablero hacemos clic y nos aparecería un tablero nuevo o sea si hemos hecho una partida antes pues aquí borraría la partida pone el tablero nuevo sí después tenemos girar tablero si quieres girar tablero para que tengas blancas o negras configurar una posición es si queremos esto es para configurar una posición desde cero o sea que querramos poner nosotros las piezas que ahora lo vemos lo vamos a explicar tenemos también la opción de bueno si queremos pegar una posición si queremos guardar una posición si queremos compartir una posición que ahora revisaremos todas estas opciones vamos a nuevo tablero y aquí nos vamos a la primera utilidad que tiene esta primero que nada la usaremos para analizar partidas yo el uso que le doy en la práctica es cuando acabo alguna partida sobre todo cuando vamos partidas campeonatos de equipos y tal que acabamos alguna partida yo o mis alumnos y queremos analizarla porque no tenemos un tablero físico por lo que sea pues usamos esta esta aquí voy poniendo las jugadas por ejemplo algo así de 4 peón por alfil c4 imaginemos que nos hicieron esto en una partida alfil jaque y aquí no supimos cómo jugar o en la partida jugamos a 3 y queremos comprobar si jugamos bien pues tiramos atrás y abajo del todo donde pone stop fish 11 le damos play y aquí es un módulo análisis bien de los mejores que hay y el módulo nos va nos va a decir si hemos jugado bien o no o te va a dar una opción o sea la mejor opción según él no si queremos ver aquí yo lo tengo configurado para y es mi consejo que lo configuren para analizar una línea a la vez si quiere analizar más líneas le damos al botón de más y ahora está analizando el módulo dos líneas a la vez para analizando las dos yo lo tengo configurado para que analice una dependiendo del teléfono móvil que tenga pues irá más rápido o más lento el análisis normalmente tarda nada muy poco y te dice la mejor jugada de hecho aquí ya el detecto que se 3 es la mejor jugada y aquí imaginemos que la partida de seguido así ahora nos dice que enroque me está diciendo stop fish que se enroque aquí por ejemplo yo tenía entendido que era mejor peón por y continuamos con el ataque stop fish sin embargo te dice que enroque y que pasa de todo y que sigue comiendo peones el negro es aquí yo he descubierto algo con esta app ahora en esta posición yo aquí tenía entendido que era mejor peón por y cuando quitarle al alfil entonces atacar el f7 después te enrocaba si el blanco cogía mucha actividad y stop fish me está diciendo que no pues ven a ver paro el análisis y como ven aquí tenemos la primera utilidad analizar partidas propias analizar partidas de otro yo lo uso ya digo para cuando acaban mis partidas son las partidas de mis alumnos pues las analizamos aquí también si quitamos el módulo porque no siempre necesitamos tener el módulo vamos en el tablero incluso podríamos jugar no tenemos un tablero a mano podríamos jugar aquí con un amigo en nuestro teléfono yo voy haciendo las jugadas mi amigo haciendo las de él y desde aquí podríamos ir jugando podemos jugar una partida la otra utilidad que tiene es si le das a configurar posiciones vamos a configurar una posición nos vamos aquí la ventana configuración de posiciones si queremos configurar una posición desde cero que sería lo suyo le damos aquí borrar borramos el tablero en la opción de borrar arriba y ahora aquí vamos a poner la posición voy a poner las piezas blancas clicas sobre la pieza que quieres colocar vamos a colocar unos peones así peones negros y voy a colocar un peón otro peón blanco aquí y voy a poner una posición a ver torre vamos a poner un mate de damiano a ver si él a ver si la el módulo stop fish lo encuentra rápidamente vamos a poner esto así 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 perfecto vamos a poner el mate de damiano aquí y ahora voy a poner que los dos están enrocados bueno el blanco se enrojo largo y el negro se enrojo corto número de jugadas aquí por si queremos imprimir después digamos que en la jugada 14 y aquí le damos hechos que quien juega el blanco al negro que lo podemos cambiar y le damos hecho incluso esta posición si queremos compartirla si queremos compartirla ahora les mostraré cómo podemos compartirla también vamos a encender el módulo y aquí encendemos el módulo y el pero el módulo va a encontrarlo muy rápido no encontró el mate de damiano exactamente pero sí que encontró la opción de dama h4 y está haciendo más inevitable abajo el mate de damiano aquí en realidad que es lo que quería encontrar a torre jaque rey por dama jaque rey aquí y dama h7 mate en este caso como ven ya lo he encontrado tiramos atrás la posición al principio nos muevemos por los botones apago el módulo y ahora esta posición vamos a vamos a borrar las todas las jugadas porque no quiero veis aquí también tenemos la opción aquí que le damos a los tres puntitos y aquí tenemos la opción de borrar jugadas anteriores borrar jugadas aquí a ver borrar jugadas anteriores estoy en dama h7 por ejemplo y borrar jugadas anteriores y se me ha ido la posición final aquí lo podemos lo podemos dejar como para más de uno nos vamos aquí de nuevo y le damos a compartir y aquí que te dice que quieres compartir si quieres compartir como pgn que sería un texto como partida pgn como texto posición fe en todos son bueno aquí normalmente lo más usamos es imagen no partimos una imagen y aquí compartimos la imagen si queremos poner alguna flecha esta imagen seleccionamos el color en por el color azul y digamos que ahora la flecha si quiero hacer la otra color pues seleccionó otro color a la flecha otro color si quieres resetear por resetear la flecha y aquí sería compartimos hacemos clic en compartir seleccionas la red que quieres compartir light pop y ya lo compartido se comparte muy fácil también las posiciones una partida también la podríamos compartir de la misma manera si bueno y espero que les haya gustado esta si te ha gustado ya sabes me dejas un me gusta si tienes alguna duda me deja un comentario intentaré ayudarte lo antes posible y suscríbete sobre todo suscríbete si no te has suscrito al canal porque estamos haciendo muchas cosas muchos eventos partidas en directo y tal y suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres de todo lo que pasa en el canal así estamos al día y no te pierdes nada no te pierdes nada no quiero que te pierdas nada porque quiero que mejores mucho pues esto es todo por este vídeo hasta la próxima chao chao y